Sistema de riego dirigido y este, puro aguacate, puro aguacate, ya tienen dos meses que están y entonces se puede dirigir el agua en este sistema, de la piscina viene, de la piscina, puede ir de chismosa a ver, miren porque viene de allá, viene corriendo el agua, se puede dirigir para allá para acá, y entonces si quieren el agua para allá, abren o cierran esta, y ahí se va, y entonces de ahí salen otras mangueritas y echan poquita agua y eficientemente para que no se evapore. ¿No se tapan aquí con la tierra? Porque sabía que luego una deficiencia que tenía es que aquí se llenaban como con mucha tierra, tienen que estarse destapando, ¿no? Sí, el riego de aquí es una temporada, ¿no? Una temporada. Después de mayo empieza lluvia, siembra, entonces cuando ya empiece a estar muy caliente el sol y necesita regar, se desconecta, desconecta y los limpia y los vuelven a acomodar en su lugar. Un señor agarraba nada más y le metía agujas, no, ya para todos lados daba. Y aquí están, ¿estas son sus calabazas? Sí, tiene ahí herva de calabaza. Miren, la calabaza, es una planta bien bonita, ¿no? La de la calabaza. Ajá, miren, ahí está calabacita, aquí en la sombra. Ahí está calabacita. Y de variedades de calabacitas, ¿cuántas tienes? ¿Muchas? Sí, tenemos como cuatro. Está preciosa la hoja. Ah, está muy bonita. Pues eso, da unos verdes, los que él pone dentro de la comida, este, los frijaros. Este también sirve para la tierra, ¿no? Sí, sí. No, este. ¿Chirimoya? Sí. Será mayor. Y este para curar, ¿cómo se utiliza? Yo creo que se usa como un té. Un tecito de hojas, sí. ¿Y arregla la panza? Zapote, va. Ah, le estoy. ¿Este cuál es? Zapote. Zapote. El de hecho le... ¿Es el zapote negro? No. No. ¿El otro? El otro. Sí. El zapote negro no tengo ninguna mata. Están allá, pero otro que reña. Pero sí serán también aquí, ¿no? Sí. Son muy de aquí. Sí, sí serán. Sí. Ese con naranja. Sabe muy rico, ¿no? Muy refrescante. Comprobado. Chirimoya, té de Chirimoya para problemas de diarrea. Sí, sí tiene mucho terreno. Sí. Y entonces solamente le ayudan dos personas y usted, dos personas fijos. Cuando hay mucho trabajo, contratan. ¿Ya? ¿Por allá? ¿Por allá? Todo ahí está lleno de lima. Lima, pura lima. ¿Pura lima acá? Sí, es lima. Sí, es lima. Igual la lima, este, es con la que hace la sopa de lima. ¿Esta de aquí? Igual, este, sí, uno, este, tiene mala digestión. Ajá. Y se acumula muchos gases con el té de lima y limón. Ah, ok. Está muy bueno. Así de lejos, ¿cómo uno distingue un árbol de lima, uno de limón, uno de naranja? ¿Cómo se distinguen? Se ven las hojas, son muy diferentes. La lima, están largas sus hojas, pero están redondas. Son redondas las de la lima. Sí. El limón. Ajá. Están más delgadas sus hojas. Ajá. Están largas, pero delgadas. El, la naranja agria, están largos. Están desde la hoja. Hay una hojita más delgada y sigue una más grande. Las mandarinas, están chiquititas sus hojas. Mira, aquí hay tres variedades de mandarinas. Esta es la mandarina verde. Y esta es bien punteaguda. Sí. En general, las de la mandarina son puntiagudas. Y tenemos la mandarina roja, que está más redonda las hojas. Y tenemos la mandarina, este, reina. La reina. Y esa, ¿y esa qué es? La más grandota y jugosa y sabrosa. Son unas grandes, así, pero la cáscara... Muy gruesa. Es gruesa y tiene, así, muchos puntitos. Ah, ya sé, ¿cuál es? Esos son lisos. Verdes. Y muy ricos en sabor. Mmm. Sí. Y este, ¿y este qué es un mezquite? Chiquitín. Son espinos. Espinos. Ah, qué crees. Arbustivos. Sí, son arbustos. Y ese, ¿y ese qué es papaló? ¿Qué es? ¿Este no se come nada? No, no se come. Esa sí es para más... Acá, javi. Esos, este, crecen. Ajá. Y da unas flores que a las... Dicen así. A ver. Ah, para la miel. Para miel. Colectan las abelitas. Sí, de ahí sacan mucha miel. Ay, ay, entonces esa planta es importante para ellas. Sí, es muy importante para ellas. ¿Y cómo se llama? ¿Sabe el nombre? Lo conocemos así como... Jabim. 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 ¿Como el árbol? Sí. Pero no es el árbol. El jabim importante para abejas. Sí, para las abejas. ¿Quieres ver la mandarina reina? Sí, vamos. A ver a la reina. A otra reina más entre todas nosotras. Esta es la mandarina roja. ¿Mandarina roja? Ah, ya. Sí, ya está. Está más redonda en la hoja. Y no tan larga, sí. Pero son más chiquititas. Lo que estoy viendo es que son más chicas y más delgadas, ¿no? Más suavecitas. Esta es un... ¿Como un limón? Grande, pero dulce. Limón dulce. Limón dulce. Sí. A ver si tiene sus ojotas. Más aguacates. Muchos aguacates. Ay, se ve que crecen felices aquí, ¿no? Sí. Miren nada más ese aguacatote. Chachanjato varias veces. O sea, ya con esto alimentamos a toda la familia. Tres años. Ajá. Y todavía está verde. Sí, solo. Solo. Esa es la mandarina reina. Que esta es la reina. Sí, ya no pasa eso. No, no se tiene sechantando. Uy, pero esta sí ya tiene la hoja más dura que las otras, ¿no? Miren, aquí está la flor. Más gruesa. Más gruesa. Más gruesa. Tiene una flor linda. Allá hay uno, mira, está muy bonito. Tiene dos grandes. ¿En el aguacatito de aquí? El de atrás. Después de este, el que sí. Ajá. No, están enormes estos. Miren. Miren más aguacates. Sí, son muchas, muchas matas de aguacates. Allí tenemos matas de pitaya. ¿Pitaya? Sí. A ver. No, está bien.